La Convención Constitucional a quien entrego mis respetos y esperanzas. Tenemos desafíos enormes, como el que sabemos existe en el sur de nuestro país, en el Gualmapu, en donde se han vivido últimamente hechos de violencia que preceden a también una violencia histórica que tenemos que juntarnos, conversar para lograr erradicar. No estamos innovando porque alguien ya lo intentó antes y quiero saludar a la distancia a la expresidenta Bachelet, que fue pionera también en un gabinete maritario. Con presencia de regiones intergeneracional, con pluralidad política, con diversos puntos de vista y con una fuerte presencia también de independientes. A la vez de también presencia de militantes de partidos políticos como yo. Gracias por ver el video.